El sacerdote Roberto Cordero Robles, párroco del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, anunció que el próximo 12 de octubre se abrirá la Puerta Santa en este recinto, al iniciar el año jubilar por el primer centenario de la erección de esta parroquia, cuya construcción inició con la fundación del entonces Puerto Las Peñas a mediados del siglo XIX. El año jubilar, uno de sus signos es una puerta santa, donde Jesús es la puerta que nos lleva a la casa del Padre. Y representan una puerta del templo, la puerta principal, que es por donde tenemos que pasar, como ese signo, es un signo litúrgico muy bello, donde se representa a Jesucristo, que nos lleva al Padre. Entonces, ese día se inaugurará esta Puerta Santa, pidiéndole pues a Dios, nos bendiga y bendiga también a toda nuestra comunidad. El Obispo Luis Artemio Flores será quien proclamará el año jubilar y oficiará la Misa Solemne, donde abrirá la Puerta Santa. Fue el 12 de octubre de 1921 cuando el templo fue elevado a la categoría de parroquia, siendo la primera en la región, cuyo programa de festejos principalmente serán actividades espirituales para la formación de los vallartenses. Incluirá también torneos y concursos deportivos, culturales, artísticos y de promoción humana. En el marco de esta celebración, inaugurarán el Museo Parroquial con siete salas de exhibición. Allí expondrán arte sacro, documentos, fotografías, videos y objetos históricos de Puerto Vallarta y la parroquia, la Sala Guadalupana y otra para exposiciones temporales. También ya se acercan las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe, pero todo parece indicar que por segundo año consecutivo no habrá peregrinaciones. El gobierno del estado ha también dado los protocolos durante estos meses y sí nos pide que seamos como muy cautos en las actividades religiosas que se harán dentro del templo. Nosotros tendremos nuestras peregrinaciones de una forma simbólica y de acuerdo pues a la situación que esté la pandemia. También queremos invitarlos a participar. El padre Roberto informó que están atentos de las condiciones sanitarias para reestructurar el programa, cuidando siempre todos los protocolos de distancia, toma de temperatura, uso de gel y cubrebocas. Con Daniela Ponce en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.